¡Muy buenas a todos chavales! Aquí es Peñifuri, como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo en el que voy a intentar de conseguir varas de Blaze Si, como ya sabéis anteriormente, pues no conseguimos porque me iban a matar, dieron ambas bonos que nos van a reventar la carita poder y rompibilidad, vale, voy a coger esto por aquí me lo voy a poner porque por lo que veo están esperándome por allí y me van a hacer pupita Vale, comida llevo, vale, vale, vale la armadura no tenía más, voy A ver chicos, como ya sabéis, soy un poquito en noob, vale un poquito en noob, aquí tengo el portal, aquí tengo mi caza y quiero ya terminar la serie para traer un contenido variado al canal así que bueno, vamos a intentar de ir por varitas de Blaze vamos a intentar por aquí, por allí, vale el pico tampoco lo necesito voy a cogerlo por aquí y esto por aquí, vale iré cambiándola la espada con filo 1 empuje yo creo que esta es mejor, ¿no? filo 1 empuje, botín, filo 3 sí, yo creo que esta es mejor porque esta es de hierro de diamante y de hierro ¡Ah, me dio! ¡Vale! ¡Venga, voy! A ver, desearme suerte a ver 5.5 baras de Blaze cargando el terreno a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Hostia! ¡Que me esperan todos! ¡Que me esperan todos aquí! ¡Pero no se van! ¡No se van! A ver, ¿alguien explica por qué no se van de ahí? ¡Hola! ¡Que no se van! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! Voy a morir, voy a morir ¿Voy a morir o qué? No creo, ¿no? No, que no lo dude Que no lo dude Que vienen por mí, vamos A tope ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Corre! ¡Mortadelo! ¡Come! Vale Yo como por aquí, doy vuelta El portal está ahí ¡No! ¡Madre mía! Vale Me tengo que ir Me cago en tu prima ¡Fuera! Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale Corre Te va por aquí A ver Vale, 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 vale Perfecto Vale De dos flashazos mueren Puedo ir matándolo Vale, puedo ir matándolo Mátalo, mátalo, mátalo a todos Mátalo 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 Bien Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, nueva receta ¿Qué es lo que me han dado? Vale Por ahora ya no tenemos tanto miedo ¿Qué me han dado? Una espada de oro Y pepitas de oro Vale ¡Ja, ja, ja! Tengo para hacerme un lingote de oro Chavales Vale Ahora tenemos que conseguir varitas de blaze A ver ¿Sabéis qué es lo malo, no? Que yo me quede aquí Sin poder hacer Esto ¿Por qué? Fijar Fijaos dónde tengo que ir yo Y no me encuentro por aquí yo Blaze No, tengo que aparecer siempre En zona Súper alta Siempre en zona súper alta Donde no encuentro nunca nada A ver Si esto fuera el castillo Que lo dudo Que lo dudo Si me encontraría yo por aquí algo Vale Veo menos que topacio Veo menos que topacio A ver si encontraría por aquí Un spawn de blaze Pero vamos Yo creo que no ¿Sabéis qué ocurre, no? ¿Sabéis qué ocurre? Que no sé si aquí puedo poner la marca Si pudiera poner la marca Pues me podría desplazar Y ya sé dónde está la puerta Pero no sé si puedo ponerle la marca aquí a esto Yo creo que sí A lo mejor sí, ¿no? A ver A ver Eh Portal Vale, sí Perfecto A ver, pero por qué Está ahí Vale Vale, perfecto Ya tengo el portal ahí puesto Ya sé que puedo estar ahí A ver, la lava Yo sí para la lava Más malo que jugando al fornite Pero bueno Nosotros ahí intentándolo A ver Voy a coger por aquí Parece que aquí hay como una cosilla para subirnos Pin, pin Hola, pin, pin Quin, quin Sube Vale A ver Dime que por aquí Hay algo Vale Hay ahí también Vale Vale, yo tengo que buscar un castillo Supuestamente Supuestamente Vale Esto dónde llega Ay, ahí he escuchado Ahí he escuchado yo Vale Esto es Esto lo que me están dando es Que, que Cuarzo, ¿no? Sí, cuarzo del nether Vale No sé para qué sirve Pero bueno Lo miraré Dentro de poco Lo miraré Voy a comer Porque como estáis viendo Tengo 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 Medio hambre Vale A esa gente Le tengo que dar yo Parece que hay uno arriba Mía Oh, oh Vale Creo que pueden estar Por aquí arriba A ver A ver, compañero ¿Tú qué quieres? Tú que vienes aquí A pegarme Hostia El empuje que tiene Vale Una espada La espada es Más bien, ¿eh? Tiene que estar el spawn Por aquí, ¿verdad? Oh Este es Este es de los malos Vale Lo he mandado A Japón Vale Parece que he muerto Y el otro Estarra por ahí Ya viene por mí, ¿no? Viene, viene, viene Viene Toma Vale Me está a petar mi pepita Perfecto Tiene que estar el spawn Por ahí Y por aquí Tiene que haber A ver ¿Yo dónde bajo? ¿Bajo por aquí? Voy a bajar, ¿vale? No veo nada Bueno, veo poco La verdad ¿De dónde vas? Vale Hasta luego Tú Ahora no soy tan fuerte, ¿eh? Vale Por aquí Te escucha Tiene que estar por ahí arriba Vale Vamos por aquí Vale Perfecto Como un poquito Me recupero Que no sé qué es lo que hay alrededor Voy a quitar Hecho Y hecho Y hecho Voy a hacer que me queme Y me muera ahora Vale A ver dónde está Está haciendo un ruidito por ahí extraño Y el castillo Donde se encuentra Debe de haber un castillo, ¿no? Voy a buscar Están aquí Ya lo que le queda Lo que me queda Que me diga Estoy aquí Ven por mí Vale El castillo dice que Que se perdió Se perdió en la guerra El castillo Vale He fijado como yo voy En busca de esta gente, ¿no? Tú Fuera Yo ser malo Yo ser malo Tú 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 Abajo Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Dónde vamos Ahí está el castillo Este no es seguro Vale Este piso para que vamos Tú Claro Porque yo podría ponerme Una antorcha en la mano, ¿no? Ahora veo mejor Es que soy un poquito Cavernícola, ¿sabes? Tú Abajo 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 Fuera Iros De mi vista Iros de mi vista Necesito encontrar el castillo No me imagino, ¿no? Si no, ¿cómo voy a encontrar Baras de Blaze? Si no encuentro Blaze Vale Tú Aquí A ver Por aquí No se ve El castillo En el mapa Tampoco, ¿no? Vale Pues seguimos buscando Quizás me lo he pasado Y me diréis En el minuto 421 Te lo pasaste, Fury Claro Como sé yo Dónde está Vale, por aquí A ver Compañero A ver, a ver, a ver Tú ¿Tú qué permiso tienes Para pegarme a mí? Explícamelo ¿Permiso tienes tú Para pegarme a mí? Vale Recuperamos un poquito De fleche Aquí Ponte aquí Perfecto Shift 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 Vale, estamos llegando ahí arriba Poquito a poco Poquito a poco Yo lo que quiero es varitas De Blaze Vale Esto lo subimos Perfecto Perfectísimo A ver Ahí arriba Hay alguien Pero no No es lo que yo busco Son Blazers No son Blazers A ver Por aquí Debe de estar El castillo Donde se encontrará Donde se encontrará El castillo Donde se encontrará El castillo Que no lo veo ¿O he aparecido yo En la otra punta Del mapa? ¿O qué ocurre? Voy a coger por abajo What the fuck 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 Voy a cerrar Voy a cerrar Por aquí Uy He bajado rápido He bajado rápido ¿Eh? Habéis dicho, ¿no? Esto me lo voy a llevar No sé qué voy a hacer Con este después Pero bueno Me lo llevo Ahí está Y ahora A ver Voy a intentar De matar por aquí Venga, venga, papi Dios Lo quemo Lo derrito, chaval Eh, eh ¿Por qué lo tira? ¿Por qué lo tira? ¿Por qué lo tira, maldito? ¡Fuera! 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 Vale, perfecto Tú Te voy a Esto es para que no sufras ¿Vale? Lo he hecho por ti, ¿eh? Como buen amigo Como buen amigo Digo, para que no sufras Yo lo hago por él Y nada Y todo se acabó Vale, a ver Ah, por ahí arriba Quizás el castillo Esté en el cielo, ¿sabes? Quizás el castillo Esté en el cielo Y yo aquí What the fuck What the fuck What the fuck Vamos a ir Mira por la espalda Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Que fui el admirador Voy a matar Cuatrocientos Cerdos Es que suenan como los cerdos, ¿eh? Vale, y si yo Cogiera por aquí Por aquí parece que hay más movimiento ¿Verdad? Y ya parece que no me hacen nada ¡El tab! ¡Fuck! What the fuck What the fuck ¡El castillo! ¡El castillo! Veo algo de castillo aquí ¿Vale? Estos son piedras De castillo Así que Que te vayas Que te vayas Por ahí Perfecto Perfectísimo Yo tengo que subir ahí Yo tengo que subir ahí Esto es un castillo, chavales Esto es un castillo Vale, yo ahora cojo por aquí Pico aquí Pico aquí Y subo Y subo al castillo Que no sé dónde me llevará Pero Yo voy a subir Vale Voy a comer Voy a hacer que me encuentre yo Algo que no quiero Subo Acá he puesto una antorcha Digo, pero ¿Qué es lo que he hecho? Vale Subimos Hay que subir un poquito más Hay que subir un poquito más Una terrible fortaleza Progreso realizado Vale Vale Esto a mí me dice Que es lo que hay aquí Estos son como lámparas de luces Vale Hasta aquí estamos de acuerdo Y yo ahora Tengo que buscar por aquí Vale, vale, vale No hago bien el sonido La verdad No lo hago bien A ver Ajá 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 Vale Perfecto A esta gente Lo doy yo A pelo Ah, vale Que viene con flechas Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Tú, tú, tú Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tú, tú, tú Vale Ya estoy intoxicado Ya estoy intoxicado Vale Tú, fuera Fuera, por aquí Y ahora le daré por aquí Vale El sonido me está poniendo De los nervios Vale A ver Venga, ya no estoy intoxicado ¿A qué le he dado? A ver Dale ¿Ha muerto o qué? O es que se está haciendo Tontiviri Vale, ha muerto Perfecto Tú Ven para acá Ven 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 con papi Ay, ahí está Ahí están a los blazers Vale, perfecto ¿Quién me habla ahora? No puedo, ¿vale? No estoy No estoy Estoy matando Vale, perfecto Perfectísimo Perfectísimo No No, 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 no No me podía hacer eso A ver A ver, a ver A ver Tengo armadura a tope ¿Vale? Tengo armadura a tope No hagáis eso conmigo Lo que ocurre Es que si yo Eh, muere Vale Perfecto 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 Hay que esquivar las balas Como en Matrix ¿Sabes? Pero ¿y este? Pero a ver Que te vaya Que me dejes tranquilo Eso tranquilo Déjame tranquilo vivir Vale, vale, vale A ver Tú vienes por allí, ¿no? ¿Sabéis que voy a ir por vosotros? No lo sabéis Sí Yo voy a coger Un momentito Y voy a soltar Esto Vale Y voy a ir por vosotros Vale Perfecto Vale A ver, Blaze Tú dámela No No me interesa Que muera ahí No me interesa Que muera ahí Tienes que venir Tienes que venir por mí Tienes que ir Que si muera ahí La vara Queda abajo Tienes que subir Pero vamos Que mirad Que le voy a dar Un tiro solamente Vale Y la vara Se habrá quedado abajo Perfecto ¿Cuántas tengo? Una ¡Ah! Una vara Vale Pues bueno Estamos en el castillo, ¿eh? Estamos en el castillo No tiene nada que ver Pero ya hemos encontrado Varas de Blaze Allí tenemos más Le voy a hacer yo Pique para acá Pique, pique Fuera Fuera, hombre No salva a la persona ¿Eh? Muere ¡Muere! Vale Perfecto Me ha dado aquí Varita Perfecto Eres muy grande Auténtico Vale Esperamos que respawnen por aquí Esto quizá lo por aquí Y esto Ociliana Vale Esto Voy a quitar esto aquí Vale Me han dado Crema de magma Vale Perfecto Si me lo dan Yo lo cojo Tú me lo das Yo lo cojo A ver si allí arriba Habrá un spawn Sí Sí Sí, papi Sí, dímelo papi Dímelo papi Dímelo papi Dímelo 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 Vale Perfecto Perfecto Ahí está Venga Esto es lo que yo quiero Tres varitas Van a ir saliendo Esto es lo que yo buscaba Pero necesito que no se vayan Necesito que no se vayan Aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vale No muera No, 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 no Vale Eh Eh Espera Dámelo Perfecto Tú come un poquito Cómete los filetes Que tenemos mucho Te recupera Oh Vale Vale A ver, a ver, a ver Tampoco es para que se ponga así Vale Muere Eche Y muere tú también Por dicho Tranquilo que te vas a morir Vale Que se pone todo ardiente Se pone todo ardiente Ay 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 Pero bueno Pero bueno ¿Quién te ha dicho que me hagas eso? Son tres toques lo que hay que darle, eh Son tres toques Son tres toquecitos Vale Venid por mí Venid por mí Venid por mí, papi Venid por mí Estoy aquí para vosotros ¿Cuántos llevamos? Once Oh Perfecto Vale, once Dame más Dame más Yo sé que tú me lo das a mí Yo sé que tú me lo das Come Venga Tranquilo Once Hemos matado dos ¿Cuánto nos han dado? Una A ver ¿Por qué te portas tan mal conmigo? Yo soy bueno contigo Yo soy bueno, persona Vale, se ha quedado ahí atrás Lo dejamos Va a venir de nuevo Lo sabéis, ¿no? Eh Eh No muera No muera Vale, dámelo 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 que es mío Vale Estoy tranquilo Van a salir por aquí Van a salir Eh, eh Eh, dámelo La varita Dame la varita Ese me ha dado dos, eh Ese me ha dado dos Hay que ir comiendo, eh Hay que ir comiendo Eh A ver, afuera Vale Dámelo, dámelo Dame la varita Estoy buscando varita, chico Bueno, tú te vas a llevar ahora Un golpecito Pero te vas a llevar otro ¿No ha muerto? Toma Ya me he hecho Fuera Quítate en medio Oh Oh Me la he jugado 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 Bastante Me la estoy jugando Me la estoy jugando Oh no A ver Tranquilo Recupérate 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 Tampoco está Tampoco está nada mal ¿Qué os queríais? ¿Que no iba a conseguirla? Sí, hombre Claro que sí Venga, vamos Arriba esa vida Y claro Dame, 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 dame Dámelo Dámelo, papi Mire, 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 mire Mire, 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 mire Toma Te la llevas, ché Y otra Y otra Por si las moscas Dame la varita Ah, cae hacia abajo Vale, bueno Te la perdono, ¿vale? Te la perdono El spawn estaba ¿Dónde? Yo coño por aquí Estaba Estaba, estaba, estaba Yo creo que he bajado una escalera, ¿no? Yo creo que he bajado una escalera Me estoy perdiendo, seguro Ya lo digo yo, que me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Estaba allí, vale Necesito, vamos a llevar unas 35 Un poquito más, vale A ver, ahí lo estábamos haciendo bien ¿Qué aparecen ahora? Venga, y seguimos como íbamos Seguimos para bingo Uno, dos, uno, dos Tiriti, tititi Aparece, 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 papi Aparece, ¿dónde aparece? ¿Dónde apareces? Vale, apareció, apareció Apareció Apareció, apareció, apareció Vale Esto está ardiendo Y esto también Vale Aparecen cuatro Algunos que me dan, otros que no Pero todo, con todo recibo Con todo recibo ¡Muere! Muere, muere ya, hombre Parecen cuatro, ¿sabes? Parecen cuatro Y me han dado Pues bueno, pues vale ¡Eh! Muere Tú, ven aquí Ven aquí Ven Con papi Vale A ver, con esa tengo otro Corre un poquito por aquí ¡Pim, pam! Vale Tirir, 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 tirir Tirir, tirir, tirir Veintisiete Veintisiete Está bien Aquí hay más Dos más Dos más, claro Veintinueve Mira tú Te la llevas o me la traes Salir Una Ahí viene, ahí viene Se está formando Se está creando El monstruo Aparece por aquí 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 Vale Eh, te has ido Te has ido Pues toma No me he fallado Vale Toma Eh La espada La espada La espada La espada Potente Vale Perfecto Vale Tranquilo 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 Come, come, come 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 Come, come, come No Como te queda aquí Te matan, eh Te matan En un segundo Te matan en un segundo Vale, perfecto Perfecto ¿Cuánto tengo? Treinta y seis Genial Mira Marco hecho Eh Varas Confirmar Vale Ya me voy Y ya me voy ¿Sabías algo, no? Que no He abierto el mundo online Y no me puedo teletransportar Portal Ja Me voy al portal Y me voy ya con la parita Adiós Que te vi Adiós que te vi, chaval Ja Espera ¿Y hecho? ¡Ostras! ¡Ostras! Se me ha ido a mi casa ¡No! Tenía once mil doscientos y sesenta puntos Pero ¿de qué vais? Pero ¿de qué vais? Contadme A ver, contadme Vale Eh No puedo dejar mi cosa, chaval No puedo Tengo que recogerla Claro Han venido todos del portal hacia aquí Por eso yo no encontraba a nadie ¿Dónde está mi cosa? ¿Dónde he muerto yo? Aquí Las varas las tengo, ¿no? Vale, yo me voy ahora Miro si tengo mis varas y mis cosas Eh, sí Vale Fuera Fuera, fuera ¡No! Eh... Eh... Tengo que recoger mi cosa, chaval Y ya después Dormir o lo que quiera ¿Estaba dónde? Estaba por aquí He muerto por aquí He muerto por aquí Mi cosa me la dais, ¿vale? Y después lo que queráis ustedes ¡No! ¡No! A ver Araña Lo que queráis ustedes Araña Mamorra Ahora voy a ir por los golems Los voy a azotar, ¿se vale? Los voy a azotar Madre mía Madre mía Madre mía Dame la espada Almadura Tengo por aquí Almadura La voy a poner ya Se acabó lo que se daba Se acabó lo que se daba Tengo una espada encantada Espada no tengo encantada, ¿no? Yo la encanto ¡Lo tengo que hacer aquí! Vamos a ver Explícame 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 tu casa aquí ¿Cómo has entrado? Mi casa por la puerta, ¿no? Claro ¿Cómo vas a entrar? Vas a entrar por el techo Comida Comida, comida, comida ¿Este es crudo? Vale, eso le trae a hacer Tengo que ir por mi cosa Vale, perfecto Doy la vuelta Y ya éste se acabó Y ustedes se quedáis ahí Con vuestras primas Yo quiero lo que es mío ¿Esto qué pasa? ¿Que se pone un nivel más difícil o qué? Vale, perfecto Ya está Yo me voy ahora Ahora viene Enderman Cuando no quiero, ¿sabes? Eh... Pim, pam Esto por aquí Perfecto El casco Lo tengo, vale Perfecto La espada La gota Vale Y el pantalón Se habrá quedado inseguro Esto Fuera de aquí Los champiñones Fuera de aquí No lo quiero por ahora Por ahora no Vale Ha quedado algo Por aquí mío ¡Buf! Ha matado una llama ¿O qué? Hilo ya Por ahí, hombre Hilo ya Por ahí Fuera Vishu No puedes dormir ahora Hemos otro cerca Vale, perfecto Pues bueno Ahora lo que quiera Tengo algo por aquí Ah, vale Que ahora tengo oro ¿Y las pepitas de oro las tengo? Sí, vale La crema de magma Los 36 varitas de blaze Y ojos de araña Vale, perfecto Una terrible fortaleza Y jugando con fuego Sí señor Vale, he muerto alguna vez Pero he muerto aquí Vale, allí Creo que no he muerto ninguna ¿No? Creo que no Vale, pues ahora Ahora Vamos a hacer algo Tenemos que ir matándolos Porque es que vienen por mí El mercero por aquí Esto vamos a ponerlo por aquí Vale El ladrillo de la nether Todo esto lo voy a poner Polvo de piedra luminosa Perfecto Tenemos siete Vale Y el cuarto también Perfecto Perfectísimo A ver compañero ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Por qué estás aquí en mi terreno? ¿Me lo puedes explicar Por qué me habéis matado tantas veces? ¿Por qué? A ver Que tú Yo sé que tú quieres estar aquí Pero Este terreno es mío ¿Sabes? No tiene por qué venir Acá hay más, ¿no? Claro No, no, no No se hartan No se hartan No se hartan ¿Dónde está ahí? ¿Hay más? ¿Hay más? Tienen que estar por aquí Seguro Por aquí dispersados 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 Para aquí donde he muerto anteriormente ¿Han matado la llama? No Está viva Está viva Está viva Hay un creeper Pendiente para mí Vale, pues por ahora No veo mucho más, ¿vale? Tenemos varas de Blaze Tenemos varitas de Blaze Tenemos Perlas de Enderman Ender Pearl Así que ya haremos los ojos Y haremos las cositas, ¿vale? Nada, chavales Espero que os haya gustado el episodio Yo creo que bastante Entretenido Divertido Completito Un saludo a todos Nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!